A buscarte y a desperdarte, al soñar contigo, que el calor te obliga por un instante, como con su verbo de volver a verte y poder amarte. A buscarte y a desperdarte, al soñar contigo, que el calor te obliga por un instante, al soñar contigo, que el calor te obliga por un instante, como con su verbo de volver a verte y poder amarte. Dejen mis huellas, con el humecto, que el calor te obliga a desperdarte, vuelvo de recuerdo, ahora estoy sin miedo, ya no estoy perdido. A buscarte y a desperdarte, al soñar contigo, que el calor te obliga por un instante, como con su verbo de volver a verte y poder amarte. A buscarte y a desperdarte, al soñar contigo, que el calor te obliga a desperdarte y poder amarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!